Estos días son mis últimos días de trimestre, lo que significa que estoy de trabajos y exámenes finales Voy a estar grabando cómo me organizo y cómo estudio, así que bueno, creo que voy a hacer un vlog bastante productivo Así que espero que os guste Me voy ahora a dar una vuelta y mañana me pongo en serio con los trabajos Pero bueno, este es el outfit, llevo puesto este jersey de Mango, el bolso ya os lo enseñé que es de Humana Los pantalones son de Zara y después llevo también las botas kawaii que son de Pull&Bear creo, que me parece que queda muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es época de exámenes, pero también es época navideña, así que me voy a poner a hacer ahora unas caquitas y esta es siempre la receta que sigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Serapte de estudio de hoy, tengo aquí la libreta, el ordenador y después también los apuntes que me voy a mirar ahora El otro día ya entregué todos los trabajos finales, así que solo me queda este examen que por cierto es mi último examen de la carrera Así que nada, me voy a poner un ratito a estudiar, estoy siguiendo el método Pomodoro, creo que se llama, que básicamente son como 25 minutos de estudio y después 5 de descanso Y para ello me estoy poniendo en YouTube a una chica que se graba haciendo el método y o sea, se graba a ella misma estudiando y haciendo trabajos y la verdad es que me va súper bien porque es como tener a una compi de estudio Así que nada, me voy a poner el vídeo y creo que voy a estar, no sé, unas dos horitas pues estudiando y después quizá para desconectarme voy un rato al gimnasio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!